En primer lugar, lo hará la provincia de Río Negro. Invitamos a nuestra compañera, Belén Varela. Ella trabaja en el Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca de Legislatura. Su ponencia, el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. Bueno, buenos días. Qué honor, qué responsabilidad abrir este encuentro. Bueno, primero quiero mandarle un gran abrazo a todos mis compañeros de la biblioteca que hemos trabajado tanto. Primero que nada, a mi compañero Rubén Horacio Petruccelli, con el que le ponemos todos los días toda la garra. Y, bueno, Claudia, gracias por confiar en mí. Somos muchos compañeros los que trabajamos en la biblioteca. Después vamos a escuchar también a Ricardo Colombo por información parlamentaria. Pero bueno, no es casual que yo esté acá. Soy una persona con discapacidad visual y eso también, como colectivo, nos llena de orgullo y pone nuestra palabra en alto, en esta Casa de las Leyes. Así que, gracias a mi familia también. Y, bueno, un gran abrazo a todos los compañeros que vieron de todas partes de Argentina. Alejandro, bien, gracias por acompañarnos. Sin más, damos comienzo, así no nos retrasamos. Decidí titular esta ponencia, el acceso a la información de las personas con discapacidad en las bibliotecas parlamentarias. Las bibliotecas, como instituciones democráticas, tenemos un papel importantísimo como agentes divulgadores de la inclusión social. Y es por ello que debemos garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información, a la cultura y a la lectura. Los servicios de la biblioteca se prestan sobre la base de igualdad de acceso para todas las personas. Esta es una definición de PEICS del año 2018. Las bibliotecas son o deberían ser lugares donde ejercer el derecho de acceso a la información, a la cultura y a la lectura. Lugares donde mantener un aprendizaje a lo largo de la vida para garantizar oportunidades de futuro. Por ello, tenemos la obligación de ofrecer una programación dirigida a todos los públicos y adaptada a las diferentes necesidades. Así como materiales de apoyo y documentos que nos permitan acceder a la lectura, a la información, a la cultura y a la vida como ciudadanos en las mismas condiciones que los demás. En particular, las bibliotecas parlamentarias son bibliotecas especializadas, porque su creación se fundamenta en poder prestar servicio a los integrantes de un parlamento. Un poco recién nos contaba Fabiola en el video. Y bueno, también tenemos un servicio de tipo general, pues abarca todo tipo de contenidos temáticos, jurídicos y legislativos, según Meneses Tellio. Podemos dividir las bibliotecas parlamentarias en tres grandes grupos. El primero de ellas, las exprofeso o propiamente dichas. El segundo de ellos, las bibliotecas parlamentarias híbridas, como sucede en nuestro caso, que somos una biblioteca pública e información parlamentaria. Y el tercer grupo, las bibliotecas parlamentarias contractuales, que serán aquellas que no poseen bibliotecas propias y entonces recurren a establecer convenios con otras bibliotecas. Eso pasa mucho con las bibliotecas de la ex Unión Soviética, de los parlamentos de la ex Unión Soviética. Ahora bien, en el caso de las bibliotecas de doble carácter, como ocurre con nuestra unidad de información y con muchas de las unidades de información que hoy se encuentran aquí presentes, se produce una particularidad que las distingue y que aporta, según mi parecer, un plus a la hora de trabajar con el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. Es sabido, en nuestro contexto bibliotecario, el debate que siempre implica la discusión entre biblioteca pública y biblioteca parlamentaria. Lejos de caer en esa irresoluta situación de tomar partido por una o por otra, o decir que una prima por sobre la otra, propongo la idea de tomar elementos de ambos caracteres y fundirlos en un concepto superador, tal como lo hacemos en el servicio para personas con discapacidad visual. La biblioteca pública nos otorga elementos clave, como la gratuidad, la accesibilidad, el acceso a la lectura y la información de todos, pero la biblioteca parlamentaria constituye la columna vertebral del servicio, es el fundamento y la razón de ser. Las leyes son el sostén de la mayoría de los servicios y productos que ofrecemos en el servicio, pero también suelen ser la demanda de información de la persona con discapacidad visual que acude al servicio. Constituciones provinciales, nacionales, convenciones internacionales como la de los derechos de las personas con discapacidad, las ordenanzas que regulen cuestiones relativas a la discapacidad, son los materiales bibliográficos parlamentarios más demandados por nuestros usuarios. Este reaprovechamiento de los recursos, de las leyes y de otros recursos, que ya existen en las bibliotecas de doble carácter, es un elemento muy valioso y superador de la dicotomía pública parlamentaria que mencioné anteriormente. El sistema de secograma, o sea, los envíos postales provinciales, nacionales e internacionales gratuitos, que van escritos en braille, también constituyen un ejemplo de un elemento disponible, en este caso una ley nacional, poco conocida y poco utilizada. En nuestro servicio para personas con discapacidad visual es un servicio fundamental y de uso cotidiano. Creo vital acá seguir definiendo algunos conceptos fundamentales para unar criterios y saber que estamos hablando en el mismo sentido. ¿Qué es la discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno en donde vive. Estas son las beneficiones del 2001. La Organización de Naciones Unidas, a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, indica en su preámbulo, en el inciso E, lo siguiente. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Personal y también institucionalmente, desde el Servicio para Personas con Discapacidad Visual y desde la Biblioteca Pública e Información Parlamentaria de la Legislatura de Río Negro, adherimos a este paradigma del concepto de discapacidad en donde el centro es la persona y no su deficiencia, en donde la barrera es en realidad de la sociedad, una sociedad que no ha desarrollado ni estrategias, ni tácticas, ni técnicas necesarias para convivir con personas con discapacidad, con discapacidad visual puntualmente. Los enfoques tradicionales sobre discapacidad han puesto la mayoría de las veces el foco en la persona con discapacidad a la hora de eliminar las barreras existentes. Me gustaría aquí reflexionar respecto de este punto y poder compartir la perspectiva de que la barrera más grande en realidad está constituida por los otros, por la sociedad que no comprende y que prefiere invisibilizar, en definitiva, que se siente incómoda ante la discapacidad. Generalmente, las personas con discapacidad somos quienes constantemente nos adaptamos al medio, nos adaptamos a lo que propone una sociedad hegemónica y homogénea, a la que le cuesta muchísimo, pero muchísimo, aceptar las otredades. De este paradigma, además, se desprende también el concepto de persona con discapacidad. A nivel institucional, recomendamos la utilización de este término en lugar del tan arraigado discapacitado. Primero, proponemos la utilización del concepto persona con discapacidad, ya que creemos absolutamente necesario y fundamental nombrarnos acorde a cómo lo sentimos. Empezar a nombrarnos correctamente es, sin duda, un primer paso para la larga lucha por la visibilización de todos los grupos vulnerables, minoritarios e históricamente marginados. Pero esto, sin duda, ya será parte de otra discusión. Otro concepto clave que surge de ese breve análisis tiene que ver con las alfabetizaciones, presentes siempre en toda biblioteca o unidad de información que se preside de serlo. En el caso puntualmente que nos ocupa, la alfabetización ocupa un lugar central, ya que la especificidad de la biblioteca en primer lugar y del servicio en segundo lugar requiere de incluso varios tipos de alfabetizaciones. Por un lado, la alfabetización informacional es aquella que hace hincapié en la adquisición de habilidades que permiten reconocer una necesidad de información, así como también de encontrar dicha información, de poder evaluarla, de poder utilizarla, de hacer críticas. Es una alfabetización genérica y transversal que permite generar nuevos conocimientos, compartirlos y evaluar el proceso de adquisición de esa información. Mientras que la alfabetización académica se refiere a una forma particular de razonar y comunicarse de aquellos individuos pertenecientes a un ámbito determinado. También implica aquel proceso por medio del cual se logra la integración a dicha comunidad a través de la apropiación de su lenguaje y de la cultura discursiva. Ambas alfabetizaciones se complementan y se retroalimentan. La alfabetización informacional constituye el andamiaje estructural de la alfabetización académica. A su vez, ese nuevo conocimiento que propone esta última será reabsorbido por aquella, generándose así un flujo de retroalimentación que es constante, en un plano ideal, donde no existieran obstáculos ni realidades y o contextos diferentes. Ahora bien, ¿cómo afrontamos a las personas con discapacidad la realidad de estas alfabetizaciones? Hagamos un pequeño recorrido. En relación a la misión primordial de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, es que en el año 1998 surge en la Biblioteca Pública de Información Parlamentaria de la Provincia de Río Negro, el servicio para personas con discapacidad visual. Este servicio se caracteriza por brindar accesibilidad a la información a un grupo particular de personas, las personas con discapacidad visual, que son personas cígas y personas con disminución visual, que requieren ajustes razonables para acceder a la información, tal como lo propone la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En sus comienzos, el área se dedicaba a las transcripciones al sistema de lectoescritura braille, las herramientas de trabajo fundamentales en el servicio eran la tablilla, el punzón, la máquina Perkins y el papel de 120 gramos. Estas herramientas fueron quedando obsoletas frente a las nuevas tecnologías, y tal es así que en el año 2014, la legislatura decide adquirir la impresora braille Index Everest V4, una impresora que dinamizó el servicio, mejorando la eficacia, la eficiencia y sobre todo la dinámica de la entrega de los materiales. Un ejemplo, en el año 2013 se entregaban alrededor de 500 hojas anuales con transcripciones a los usuarios con discapacidad visual. En el año 2015 se imprimieron alrededor de 2.000, y actualmente el servicio imprime alrededor de 5.000 hojas por año. Esta nueva realidad de trabajo hizo que el servicio comenzara a diversificarse. Se empezó a trabajar con el macrotipo, un formato de accesibilidad que proponen las letras en un tamaño más grande. Comenzaron a aparecer nuevos desafíos, como la descripción de imágenes, de cuadros, de fotografías, nuevos usuarios que exigían nuevos formatos, como el audio. En este sentido, con el transcurso del tiempo, la biblioteca se fue allornando hasta llegar a la actualidad. Hoy, contamos con una sala de grabación acustizada, con consola, con PC, con software y micrófono pertinentes para grabación de audios. Además, en esta misma sala funciona la fonoteca del tango de la biblioteca. Por otro lado, es importante mencionar una curiosidad que ayuda a comprender mejor el contexto de la transformación acontecida. Las dos personas que quedamos trabajando en el servicio tenemos discapacidad visual. Por lo que conocemos perfectamente la situación por la que atraviesa a una persona con discapacidad visual, cuando no puede acceder por sí misma a la información, al conocimiento. Por lo que además de nuestra responsabilidad como mediadores y bibliotecarios, sentimos una enorme responsabilidad social con nuestro propio colectivo, que nos interpela como personas con discapacidad que somos. Además, creemos imprescindible para el óptimo funcionamiento del servicio, la construcción de un flujo de trabajo intrabiblioteca bien dinámico. En nuestro caso, entre los diferentes sectores de la biblioteca, atención al público, información parlamentaria, procesos técnicos, el sector de audiolibros. Pero además, propiciamos un flujo de trabajo intrainstitucional entre los diversos departamentos que integran nuestra institución madre, la legislatura, como son el Departamento de Capacitación y Desarrollo, el Departamento de Imprenta, la Dirección General de Comunicación Social, el Departamento de Mesa de Entradas, etc. Sin embargo, este flujo de trabajo no se agota en estas instancias, sino que las excede y las multiplica. El Servicio para Personas con Discapacidad Visual trabaja y coordina trabajos con instituciones externas de toda índole, entre ellos los distintos ministerios que componen el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, el Registro de la Propiedad de Inmueble, el Poder Judicial, la Municipalidad de Viedma y sus distintas dependencias, tales como la Dirección de Turismo, otras unidades de información de la ciudad, como pueden ser el Centro de Documentación Jurídica del Poder Judicial, la Biblioteca Popular Mitre, el Museo Tello, y también fuera de la ciudad, con la Biblioteca Central del Comahue, por ejemplo, con su sede en Neuquén, Tiflo Libros, la Editora Nacional Braille y la Biblioteca Argentina para Ciegos. Hecha esta aclaración y retomando el hilo conductor, es importante destacar que cuando la pandemia por coronavirus irrumpió, la legislatura de Río Negro, a través de una resolución, nos mantuvo resguardados por un año y medio en nuestras casas. Durante ese año y medio de trabajo telemático, fuimos realizando reuniones de trabajo internas. En primera instancia, entre los trabajadores del Departamento de Biblioteca, más adelante comenzamos a reunirnos entre departamentos. Y fue allí, en una de esas reuniones, que surgió la idea de dictar un curso de lectoescritura braille, grado 1, de manera virtual para capacitar a los compañeros legislativos. De esta manera, se dio inicio al primer curso de lectoescritura braille, grado 1, virtual, a cargo del Servicio para Personas con Discapacidad Visual, de la Biblioteca, y el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Legislatura de Río Negro. El servicio se encargaría de todo lo pedagógico-educativo, y el Departamento de Capacitación de todo lo técnico-administrativo. El 1 de septiembre de 2021, comenzamos a ir al trabajo en forma presencial, y en octubre se dio inicio al curso a través de la plataforma Google Classroom. Esa primera experiencia del curso, de manera online, fue muy gratificante, no solo porque pudimos capacitar a 30 personas en el sistema de lectoescritura braille, sino porque capacitamos a 30 personas en el uso de algunas herramientas digitales, como Google Classroom, Google Meet, correo electrónico, Zoom, entre otras. También quienes tomaron el curso debieron afianzar, y en algunos casos descubrir, herramientas digitales de diseño, de fotografía, y diferentes aplicaciones necesarias para acceder al curso. Cabe aclarar que en esta primera versión, las actividades y las tareas eran acercadas de forma presencial, ya que se trataba de compañeros que trabajábamos en el mismo edificio, todos legislativos. El curso estuvo pensado para ser realizado en 10 semanas, sin embargo, se extendió a 13 semanas, ya que la conectividad se vio afectada por distintos inconvenientes. En algunos casos debimos cambiarnos de lugar físico para poder tener una mejor calidad de Wi-Fi. En otros casos, al realizarse sesiones en el Parlamento y o reuniones de comisión simultáneamente, debimos cancelar las clases. En una segunda instancia del curso, decidimos ampliar el abanico de usuarios y ofrecerlo al resto de la provincia de Río Negro, lo que implicaba poner ya otros mecanismos en juego. Si bien seguiríamos trabajando con la plataforma de Google Classroom, ahora el desafío radicaba en cómo serían corregidas las actividades. Comenzamos a utilizar el servicio de correo argentino de Sacogramas, que también presentó serios obstáculos. A veces el envío tardaba tres o cuatro semanas en llegar a destino, y en otras ocasiones los envíos nunca llegaban. El curso fue sumamente satisfactorio por varios motivos. Capacitamos en la formación de lectoescritura braille grado 1 a más de 35 personas, pero nuevamente también ayudamos a formar competencias digitales. Además, empezaron a crearse redes de cooperación bibliotecaria entre los participantes del curso, que mayoritariamente trabajaban en bibliotecas y o escuelas. Vínculos que comenzaron a gestarse en pandemia y que siguen fortaleciéndose aún hoy a través de trabajos colaborativos. Y para ir cerrando y a modo de conclusión, vamos a decir que el proceso de reflexión y análisis, así como la posibilidad de cambios que se generan día a día con la tecnología, permite determinar que existe una vasta variedad de herramientas tecnológicas diseñadas para personas con discapacidad visual que, por supuesto, poseen características diferentes y que son definidas de acuerdo a la creación y la usabilidad. Entre ellas se encuentran JOS, NVDA, Giesuo, Tolbach, Abify Reader, Cash Reader, etc. Dichas herramientas permiten aumentar el nivel de autonomía e independencia de la persona que las utiliza. La tiflotecnología influye así de manera positiva en la cotidianeidad de las personas con discapacidad visual, permitiendo que sean independientes y facilitando la inserción en el ámbito laboral, económico, social y educativo para la interacción adecuada con la sociedad. Es inevitable poder pensar en estrategias, metodologías y líneas de acción que permiten el acceso universal a todo tipo de conocimientos, sin privilegios ni de ventajas, equiparando oportunidades y apelando a la sociedad del reconocimiento a la que nos remitía hoy García Canclini en los comienzos de esta ponencia. Luego de reflexionar y repasar los conceptos más importantes, podemos concluir que las personas con discapacidad visual no tenemos un problema en el acceso a la información. No se trata de un déficit, como muchas veces escuchamos. Las limitaciones están en el ambiente, en el afuera. Puntualmente, en la cuestión del acceso a la información, si bien es cierto que podemos identificar problemas y o barreras externas, también es cierto, como apreciamos en el caso concreto del servicio para personas con discapacidad visual, que la tecnología puede actuar como una especie de prótesis tecnológica, como lo propone Pablo Escobar en el Tercer Encuentro de Bibliotecas Digitales e Industria Editorial del año 2022. Desde el Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca, estamos dictando el quinto curso de lectoescritura braille grado 1, de manera presencial y virtual, de forma asincrónica, una propuesta reformulada, revisada y ayornada, que intenta en cada edición mejorar tanto su eficiencia como su eficacia. Otra propuesta novedosa e innovadora a incluir en las bibliotecas parlamentarias es la de los textos multimodales, es decir, aquellos textos que utilizan dos o más modos de comunicación y que por lo tanto permiten su abordaje desde diferentes sentidos, por lo que amplían el abanico de las posibilidades de acceso para las personas, mejorando indudablemente la accesibilidad a los documentos. Es allí donde las bibliotecas podemos y debemos proporcionar ese acceso a la información, una información multimodal para todos. Por último, decir que cuando las personas tenemos una discapacidad visual, la alfabetización informacional se profundiza. Es necesario conocer y utilizar otros recursos y herramientas para llevar a cabo las tareas cotidianas tradicionales. Necesitamos hacer más trabajo, disponer de más elementos e invertir más tiempo para poder estar en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad. Sin embargo, quiero detenerme en este aspecto, que a simple vista pareciera un obstáculo. ¿No estaríamos las personas con discapacidad visual ampliando y mejorando el abanico de nuestras competencias informacionales, incorporando recursos y estrategias que las personas sin discapacidad no incorporarían? Este será tema de otro posible debate, pero lo que sí nos interesa para nuestro debate es saber qué sucede con las brechas existentes existentes entre usuarios con discapacidad visual y la información. Dichas alfabetizaciones requieren de prácticas que a su vez requieren de recursos cognitivos que las personas con discapacidad visual generalmente no tenemos. La famosa llamada brecha cultural. Por lo que es necesario y urgente incluir acciones que promuevan habilidades de comunicación, promover actitudes y estrategias que fomenten aprender toda la vida. Finalmente, resaltar que, como hemos visto, las bibliotecas, sobre todo las parlamentarias, son las instituciones indicadas para cortar este tipo de brechas. Son las instituciones que garantizan el derecho a la información, tal como se observa en el caso particular del servicio para personas con discapacidad visual. Las bibliotecas parlamentarias tenemos todas las cualidades para hacer puentes, actuando como mediadoras en el acceso a la información. Muchas gracias. Gracias.